bien dice un carpintero prepara siete puertas en cada puerta para en cada puerta uso un litro de presión vamos a tenemos una puerta y aunque también importa en esta puerta para justo esta puerta voy a hacer voy a usar dice uso un litro de barniz y a la vez usa un litro de preservante los uso dos cosas uso un litro de preservante preservante y es el litro no sé cuánto está pero también uso un litro de barniz ok en una puerta y el litro de barniz me cuesta 35.90 35.90,90 y el litro de preservante 18.90 en la puerta estoy gastando todo esto 38.90 ok tenemos cuánto dinero invierte en esto material para las siete puertas entonces en una puerta voy a ver cuánto invertido cuánto dinero que hago sumo 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 y como se suma agarras 18.90 coma más 35.90 siempre como es la coma a la misma altura no mira la misma altura significa que a mí consiguen ahí tienes la coma siempre pensé más y restas tienes que ser es colocó la coma 0 9 9 18 pongo el 8 colocas uno arriba 8 1 9 y 5 14 lleva nuevamente 1 una decena 3 4 5 sale 54 coma 80 sol céntimos por cada puerta pero como son cuántas puertas son siete puertas que voy a hacer voy a multiplicar ahora en siete puertas sería en siete puertas en siete puertas en siete puertas cuánto sería sería dos puntos 54 coma 80 y multiplicas por siete porque son siete puertas siete y cero cero siete y ocho cincuenta y seis siete y cuatro veintiocho veintiocho y cinco treinta y tres siete y cinco treinta y cinco y tres treinta y ocho ahora cómo calculas o dónde colocar la coma fíjate acá fíjate 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 a cuentas uno dos dos uno dos y justo después de eso colocas la coma entonces sería vamos a borrar esta operación trescientos siete puertas sería trescientos ochenta y tres soles con sesenta céntimos de eso de eso Gracias por ver el video.